Pero es que como no le alcancé a dar ni el pésame, necesito verlo hoy mismo. A mi marido está acá, llegó anoche a Portugal. ¿Y usted por qué me está llamando? Ay, porque es que no aguante las ganitas. O al revés. Eh, pero usted sí es más romántico. Lo necesito urgentemente. Se enteró lo de don Octavio y no se le olvide cómo es Carlos Mario. Y sáqueme tiempito, ¿sí? Para que nos veamos solitos. ¡Eso!